Google Meet es una excelente plataforma para streaming, para videos en vivo, ya tengo algunos videos que hablan sobre ella y unos errores, es muy buena herramienta, pero por supuesto como todo tiene pequeños errores que se pueden corregir con algunos trucos, algunos hacks, tengo ahí en los videos de este tu canal, que por cierto si no te has suscrito, suscríbete, es la mejor forma de que estemos en contacto y sigas aprendiendo sobre todos estos temas. Además ve a sintrabajar.com donde vas a encontrar más y más recursos, todo para creadores de contenido, tú como creador de contenido vas a aprender mucho para que puedas vivir de internet. Te decía, tengo videos ahí donde estoy hablando de estos errores y cómo corregirlos, por supuesto, y hoy te voy a mostrar otro breve, rápido y conciso, un error que tiene específicamente, bueno no error, es una situación, un error humano, más que un error de Google Meet. Para Meet y para Zoom he detectado varios amigos, incluso gente cercana a mí que tiene ese error y es muy, muy, muy simple corregirlo, específicamente en las computadoras Lenovo. Así como la que estás viendo en este momento, una computadora Lenovo, tiene ciertos trucos, estas computadoras, tengo otra Lenovo, de hecho dos Lenovo y tienen ciertos trucos que nos hacen la vida más sencilla o no las podrían complicar si no sabemos esto. A veces no se ve la cámara en las sesiones de Zoom y en las sesiones de Google Meet y vamos en todas las sesiones donde se utilice la cámara. ¿Por qué razón? Simple y sencillo. Este que estás viendo aquí, bueno este, F8, tiene el ícono de la cámara, podría estar en otro lugar, pero en las computadoras Lenovo tiene la posibilidad de bloquear la cámara. Bloqueas la cámara, en este caso, si te das cuenta ya en la captura, vamos, de pantalla dentro de la computadora, ahí se ve cómo está el ícono de la cámara y después está el ícono que está la cámara desactivada. Aquí está desactivada y aunque me estoy viendo, para los demás no, no puedo, no me pueden ver. Aunque yo me veo, aunque está funcionando la cámara, los demás no me pueden ver en las sesiones. Aquí sí ya me estarían viendo. Si tú tienes una computadora Lenovo, esto, si no puedes ver, no te pueden ver propiamente, no te pueden ver en la cámara, esto podría estar pasando. Es muy común que estemos moviendo, vamos, todos los botones sin darnos cuenta a veces, a veces cuando la limpiamos, en fin, y se haya activado este, este botón. Es muy importante decirte que aunque enciendas y apagues la computadora, si lo dejaste apagado, si dejaste apagada la cámara, no te van a poder ver. Entonces, computadoras Lenovo, esta situación probablemente ya te esté causando problemas. No te pueden ver, no puedes mostrarte en cámara, posiblemente sea esto. Ve y ponle F8 o el ícono este de la cámara y ya te van a poder ver. A ver, créeme, ya muchas personas les he resuelto, vamos, no la vida, pero sí les he resuelto esta situación por este pequeño detalle, que es muy pequeño realmente. ¿O tú qué opinas? Déjame en los comentarios, ahí está, y por supuesto déjame si tienes algún problema o demás. Vemos si tienes solución y si no, qué se puede hacer. ¡Gracias!